Chico solitario o es un genio o es una bestia, mira, abra cadabra pata de cabra, abra esa puerta maldita. Hemos venido a conquistar al mundo en un segundo con este flow en el que me sumerjo tranquilo. Quisiera haber sabido si esta realidad convocada en la que albergo mis sueños. Me dice que soy el dueño de cualquier realidad inmensiva y de los acontecimientos. Hemos venido a ganar, hemos venido a vencer, hemos venido a suscitar al cambio. No sé por qué te has parado, pero sigue el ritmo. Más allá del tiempo en el que sucumbo, ritmo intrínseco, vulgar y respetuoso. Te quiero dar mi abrazo de oso, quiero converger en el curso. de los acontecimientos. Es el lugar en el que me abierto. Se me corta la base, me están cortando, me están hackeando. Mira qué rápido lo vengo arreglando. Yeye. Esto no tenía que haber pasado, Raúl. Si en realidad eras el mejor soldado, tendrías que haberles contado a todos de qué manera encontraste el secreto. Cómo conseguiste vencer a la muerte. Piedras filosofas del sustento. Bendito acontecimiento es el agua, mis siervos. Cuando la bebes, cuando la mea, pruebo a beber una botella de la mejor de las aguas. Mientras que orinas, bendito sexo converso, que me di el placer de converger en la magia de los acontecimientos. Hemos venido a prevalecer canto inmersivo en el que me sumerjo. Te quiero decir, niña diosa, que hoy este día es contento el que siento. Me siento feliz. Me siento como un muerto divagante en el que le miran los vampiros suculentos. Me quieren chupar la sangre. Hoy no salimos. Hoy no hay viento. Desde mi vicisitud, un poema en un ataúd, dijo aquel ser, que les quería contar a todos. Bienvenidos al amanecer de los nuevos tiempos. El baño me cambió por completo. Quise rejuvenecer en el obtuso tránsito, en el que de prevalecer cuánticos acontecimientos en los que me sumerjo. Quisiera haber sabido si esta realidad tiene algo que ver con lo que pudimos convocarle. Quise decir al viento que, más por lo que siento, vida nueva, vida mía, toda la noche y el día, vencer al tiempo, decirles a todos que os amo, mi sustento, que nunca hubo una flor más linda que la vuestra, amaneciendo en el corazón. Volad, lindos pájaros, volad, pero volver, volver a recitar. Sivasakti y Ganesa, bienvenidos a mi humilde morada. ¿Qué más por las hadas? Les quise contar al viento que aquel lugar en el que siento era la tempestad de los acontecimientos. Pajarito, bien, sabes lo que haces, que no miento, que vamos a contarles la verdad. Es un pajarito que está encriptado en esta soledad. Y vosotros me venís recitando al garabía de la inmundicia en la que pernoctan las frases que me vician, todo eso que causa mi tormento. Vivir sin sufrimiento, sin sustento, quien hubiera querido merecer el canto de vuestro atardecer, aquel lugar en el que aún mire perverso, aquel lugar en el que quise prevalecer. Cuánticas algarabías, ecuaciones que se hacen en mi mente divergente. Voy componiendo versos con palabras al instante. Sale de mi mente brota el manantial de la creatividad. Hemos venido a contarles a todos que el secreto está en el fractal número de vidrios proporcionaria. Bien lo sabe Dios que todo está matemáticamente estudiado por una gran computadora creado. ¿Quién creó esa computadora? La teadora, miráame cuenta, la aclaradora. Aquel tiempo en el que te vi nacer en la realidad del tormento. El tormento hubiese preferido el tiempo de mi sustento, habernos regalado un verso al viento. Pero no pudo ser. Algo teníamos que hacer. Raúl, ponte en movimiento algarabía de la sociedad. Disturbios por mi cuerpo que me hacen la mente alterar. Bien hubiera querido saber el tormento que te amo, niña diosa, que te amo y no es por lo que me das, es por lo mucho que me cuestas. Y lo poco que te he vierto en mi verso en conexo hubiese preferido el tiempo de mi algarabía remontar. El río de lo insalubre, os vengo a recordar que esa gente que más quiero es la gente que está en mis centros. Benditos acontecimientos, el lugar en el que no miento. Alevosía de la sintaxis ecuánime en la que todo puede suceder. Bendito el afán de los tiempos que nos vino a regalar este sustento. Bien hubiera querido saber mi realidad que hemos venido a vencer. Algarabía desasociada por mi mente perturbada. Mira, tenera ejida, mira a Minerva, me lo has pegado. Te vi el otro día con un monster y una bebida energética. Y esas cosas se te quedan en la mente. Pero yo miro diferente, me lo bebo poco a poco, solo de uno en uno y así no me vuelvo loco. Cuidado con los porros, Raúl, otra vez te están haciendo la 13-14. ¿Será que lo tienes que dejar, bendita humanidad? A la que le he venido a contar todo lo que me ha pasado en mi realidad. Y que de esa forma me pudiesen ayudar como un buen psiquiatra al que le cuentas todas las veces que te saliste de las normas. Bendita realidad dual que me permite converger en otra realidad inversiva, sugestiva. Aquel lugar donde el lance de los acontecimientos me lleva otra vez cerca de ti. Como el viento que roza tus cabellos, te sustento las cosas ricas que te llevas a la boca. Cada fresita, cada trocita de chocolate, niña nueva, te besaría hasta el último día. Antes del desfase, antes de la guerra termonuclear. Que no hubiera sabido la insensatez de mi verso que todo lo podía creer. Venga a darme un día, dos, tres, una semana. Tengo mis libros reflejados en mi mente, hago lo que me da la gana, puedo componer una eternidad de versos inconexos en este vín monumental que me viene a regalar la posibilidad a través de la cual le venimos a contar al viento. Era por aquello por lo que siento. Señora del dueño del piso, esta puerta no cierra bien, quisiera haber convertido a mi realidad en un momento en el cual todo podía pasar y le venimos a decir a todos que no veníamos a quedar. Bendito tránsito en el que morde perdurar a la levosía cósmica, tiempos del cambio que han de sobrellevar al tumulto de la gente que se unió a mi paso. Guerrilleros por la paz mundial, salvadores de la nueva era, líderes de la historia, punto de inflexión de la gobernabilidad a través de la cual me siento inverso en este texto inconexo. Y que no puedo, no puedo, no puedo parar de recitar ni bien ni mal, pero me parece que lo voy a dejar así en plan recital, recital para musicalizar. Aquí hago un llamamiento a cualquier DJ que tenga un poco desperpento y que le sepa poner esas bases distintas que le hacen a mi mente coherencia indisoluta en la realidad absoluta, en la que todo puede pasar bendita realidad, en la que venimos a decirles al viento, solo bebo agua del tiempo y que esto que me puede pasar si les pasa a otros ni bien ni mal, solo he venido a reflejar que mi casa huele a orín de canario porque los periódicos los tengo que cambiar para que no se caguen en el suelo los muebles por ahí en mi duelo. Y ella, algo de esto tendría que haber salido de otra forma, Raúl, no podía ser que estuvieses otra vez al borde de la norma. Realidad virtual que viene a acontecer a esta humanidad bendita, el tránsito subyacente que nos coloca de manera diferente. Le vinimos a decir a todos que no veníamos a quedar el amor 144.000 en una proporción frazal que se extendería por los tiempos, desde allá a los tiempos, una especie de sintaxis a través de una cataxis. Y si todo de repente cambiará en menos de una semana, el mundo diferente será que porque lo sé, porque lo vi, porque yo lo concebí así, porque hice una tierra copadita de los eventos sincrónicos que os pongan a cada uno en vuestro lugar, daros el merecido aquel dios morfeo que concurría a vuestros sueños. ¿Cuántas veces me dijeron aquellas personas, oye, tu cara me suena, te conozco de algo claro, soy de tu vida al destino del dueño, del dueño apocalíptico que me traen esta sintaxis verbal en la que todo puede pasar? Bendita realidad, este bien me subió el ritmo, me da el coloco, ni todo me da igual, he venido a contar a esta realidad que me vengo a quedar una eternidad, porque me gusta este viento en el que me siento tan contento, no sé cuándo se va a acabar el vídeo, pero más allá del sustento, le vine a decir a todos que estaba en lo cierto, por favor, vida mía, le vengo a recitar un poquito de coherencia y de salvedad por la falsa hipocresía que no viene a relatar Raúl, la bici sin coger, este invierno no la coges, el verano se te pasó como las hojas del otoño caen en él. ¿Cuánto tiempo tendría que haber sobrellevado esta puta pase que me trae del revés? Mira que va un poquito entrando así como de lado, y se te va metiendo como un pequeño soldado, sueños, sueños diferentes que no les importa a la gente, pero que les vea a todos metidos en mi mente sintiente en aquel lugar en el que todo puede pasar. Bendita realidad, si a algunos de estos les gusta que me lleven a la radio, al cine, a la televisión, que les voy a contar todo lo que sé con pasión y con pasión. Bendita alegoría que me trae noche y día por el altercado en el que me siento el mejor soldado. Les quise decir a la monidad, claro, yo si no lo hacía yo, ¿quién lo iba a hacer joder? Yo ya lo sabía desde hacía tiempo, pero vosotros en aquel tormento nos disteis cuenta de que todo lo podíais cambiar en aquel lugar, de aquella realidad, les vinimos a decir al tiempo, tiempo, tiempo infinito, todo lo podemos cambiar, por favor, similitud de los acontecimientos, dame el lugar en ese en el que he abierto. en el que he abierto, hipocresía de la sociedad, ye, ye, qué subidón. Bueno, ajá, 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 ahí va otro bit, un poco más flojito, que no puedo vivir sin ti. Me levanto por la mañana, hago lo que me da la gana, todo el día por delante, el mejor de los errantes. Voy diferenciándome de los demás porque no dejo de recitar. Voy caminando por la calle con mis cascos puestos y voy entrayando, ensayando, siempre hay esto. En mi tránsito hay señales que me dicen lo que tengo que orar, lo que tengo que recitar, lo que tengo que decir, en qué tengo que ir mi tiempo a invertir. Y estos canarios me dicen cantando que lo voy sobreviviendo. Pues la orina es de canario en la casa, que sabe Dios que esto no es de guasa, se me están acumulando los tractos, la inmundicia, la suciedad. Cuánto tiempo ha de pasar tengo que hacer un zafarrancho que ni bien ni mal. Bendita alegoría de multicultural a través de la cual senderos se ocultan en el tránsito del divar. Ese ser absoluto le vino a convencer de que él era el cambio, la hipocresía mundial, todas las guerras que hubo, asesinatos, disputas, vendidas, putas, vacíos platos. Tanto tiempo ha de pasar en esta piel y antes de que mi canario se ponga a cantar con ese tono insolente con el que viene a recitar. Y en este mundo inconecto que venimos a observar, les dijimos a todos rimar con los versos, rimar con los versos y ponerle muchos verbos. Los verbos son las acciones, son las acciones impertinentes. ¿Cuántos verbos conoces, verbos diferentes? ¿En qué tiempo los puedes nombrar y recitar más allá de lo que hace Raúl? No lo hace nadie y hemos venido el mundo a cambiar. Alegosía del tránsito en el que podamos, pero no estarle bien a decir al mundo, mira un calcetín, ni un calcetín que yo tengo, vengo a atargar a esta realidad. Y da mi palpitar, mi cántico intrínseco en un lugar, en este lugar en el que todo puede pasar. Veo la mosquitera en la ventana, la persona rota, que será de esta luna que se alborota. En aquel lugar en el que todo puede pasar mi canario, Max está cantando, mi canario pequeñito también. Ellos lo saben, saben que lo estoy escuchando, saben que les estoy diciendo, que el estilo grande, más allá del tiempo, voy divagando infinito. Y vas a tomar de las probabilidades en el que todo puede pasar, vine a converger al texto inconexado, que me advierte y a decirles a todos que vuelvan a leer desde la primera palabra. Ahora se van a volver locos, yo no me sofoco, si quieres te digo lo que pienso para ti. Toma un gapo del 4 pa' tu culo en mi zapato, claro soy un cerdo en la sociedad, mi sacerdos. A ver si crees que eso lo he aprendido, soy un animal en verbo convertido. Realidad virtual que puede acontecer al pálpito de mi sobriedad. Tendrá que viene un trayecto que le añade a mi verso convexo, el que puede albergar toda la realidad. Me suena a rigui, me suena a rigui las cosas que te digo, rigui rasta, rigui. Quise pertenecer a lugares en el cual todo se podía cambiar. Infinito, y vas a tomar de las probabilidades, mira, te vengo a contar más verdades. Le vengo a decir al mundo que en el verbo sucumbo, que me pasaría una eternidad recitándote, mi amor. Cuarta vez exageré mil y una noche, esperando a mis placeres, tapándote la boca con emociones insanas, haciendo lo que me dé la gana. Niña, adiós, a este vídeo se va a acabar. Calculo que debe de llevar como 20 minutos, alguno más parece ser, no lo puedo calcular, pero lo imagino con mi reloj mental. Glándulas, sudoríforas, extasiadas con mi elixir, física cuántica, la que añado mi esperpento transitar. Y les digo a todos, el mundo lo puedo cambiar, puedo cambiar al mundo en un segundo. Mira, dime las dos veces que me crezco de creces. Tantas veces, mi amor, que te vi suscitar a mi realidad y le vine a decir al mundo que ni bien ni mal te había deseado como al mejor de los soldados. Me había prometido a mí mismo que no iba a probar ni una gotita de alcohol. Mi amor, estoy enamorado de tu sensación, me gustan tus ojos lindos, me gusta que me mires con pasión y con pasión. Me gusta tanto que me abraces, mi amor, pero lo que más me gusta es ese día que te conocí. Con esas sábanas metidas no hacía frío, hacía calorcito. Nuestros cuerpos sedosos se acariciaron y el tormento de deseo desató a la humanidad. Un cambio global, dos estrellas cósmicas siderales se habían encontrado después de recorrer el universo. Espalda con espalda empezaron a caminar el día que todo se hizo y no se volvieron a encontrar. Hasta ahora, vida mía, que te quiero, te amo y te lo doy todo, mi amor. Fundación, pieles calzos, bien lo sabe Dios, no quiero ni un puto duro, maldición. Maldición, me pica el dinero, todo lo quiero regalar, todo se lo quiero para la gente. Que ni bien ni mal me gustaría, niña hermosa, que recitara en mi transitar y decirles a todos que me encantáis. Que me gusta tu voz rota, que me gusta tu cara de idiota, que me gusta ese corte de pelo que ni bien ni mal, que no te queda fatal, chico, que te vaya a dar una vuelta. Pero mira, se me parte el alma, se me revuelve el estómago cada vez que me ven haciendo el loco por ahí, cantando en el paseo en el que otros van disfrutando, con el silencio del tránsito, rumor sereno del río Oresma, apenas se escucha una brisna de viento y viene el vocera por ahí con su tiento. Y no te quiero ni contar si llevo el altavoz puesto, a tope tal que la gente se extraña, que dice le falta un tornillo. Mira que ni bien ni mal, sencillamente hago lo que me apetece, lo que me trae el alma, se dicta del corazón, palpito de la intuición, las mujeres saben de ello, que es lo más bello de esta tierra, madre tierra, madres ellas, madres de toda la humanidad.